Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Bien, en este capítulo estamos aquí en el Stalum y vamos a hacer una misión con los comerciantes del Stalum. Que si no me equivoco, juraría que esta es la última misión con los comerciantes del Stalum. Bueno, primero de todo es ir aquí por esta zona, vamos a ir al mercado. Que en esta zona es donde está la misión que tenemos que hacer. Bueno, pasando la zona de las terrazas, subiendo las escaleras, tirándole hacia la izquierda. Y aquí, por la calle está de las dos columnas. Una que es azul y otra que es color beige. Y el hombre que nos da la misión es este de aquí. Espérate. No, 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 no era, no era este, no, era este de aquí. Oh, hola, hermano. Uh, hey. ¿Sabes qué? Tenemos otra van que no sepa. Si salgas en él, ¿puedes grabar el carro para mí? Bueno, aquí nos piden recuperar la mercancía del vehículo. Bueno, ha habido una... Bueno, el resumen de la misión es básicamente que una camioneta o un vehículo que transportaba mercancía ha sufrido un accidente, le ha pasado algo. Y nosotros tenemos que ir a buscar esa mercancía. ¿Y qué le habrá pasado a esa mercancía? Pues seguramente, pensándolo bien, a lo mejor le habrá atacado algún monstruo. Se habrán encontrado con algún bloque imperial y les habrá dicho la mercancía para mí aquí porque sí, for the lol. Y bien, ahora nuestra misión es averiguarlo. Vamos al regalia. A ver aquí, navegador. Y a ver qué está aquí. Está aquí, nuevo asfalto, nuevo asfalto en pleno asfalto. Todo en orden. Y vale, y ahora mientras que Ignis conduce hacia el destino, nosotros vamos aquí a cortar. Y ahora después, cuando lleguemos allí, volvemos. Bueno, aquí estamos. Bien, aquí estamos, aquí. Ya estamos aquí. Y vamos a recuperar la mercancía del... De esta zona, mira. Vamos a matar primero los kyanjis. Creo que eso será bastante fácil. Ya que son de nivel 2 y estos están aquí. Ven aquí. Y vale, bien. Vamos a examinar esto. Y vale, es hora de hacer una entrega. No quiero despoilar los despoiles. Y vale, pillamos la mercancía de Prisoc. Y... Joder. Me jodas. Están aquí los soldados, los deitos imperiales. Anda que. Mira, esto lo he pillado aquí solo. Vale, bien. 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 Y bien. Vale, perfecto. Bueno, pues nos ha salido bien Vale, vamos al... Volvemos al regalo y vamos a entregarle la mercancía Aquí al comerciante del Stalum ¡Gracias a todas estas luces! ¡Qué riqueza! De hecho, deberían mantener a los demonios de bae Ir a buscar la mercancía y recogerla Bueno, la única complicación han sido los soldados imperiales Pero bueno, los he podido pillar aquí de improviso Y bueno, me han sido fáciles Bueno, la mercancía, el mercado está por aquí Bueno, luego cuando acabemos con esto veremos una escena más Bueno, bueno, ya más adelante ya os diré cómo sacar esta escena A ver, eh... A ver, coño, espérate Yo creo que esto es tuyo Tú eres un salvador, hermano Me parece que estás curioso de lo que está dentro No realmente Te diría que no seas un perro Pero los contenidos no son exactamente rígidos O sea, solo mi usual Pero lo haré tan rígido Así que asegúrate de comprarlo ¡Hey! ¿Qué estás buscando hoy? Ahora estos objetos de aquí, estos víveres Cuesta en la mitad Así que vamos a... Vamos a aprovechar Voy a aprovechar un momento Pillar un par de cosillas Y vale, ya con esto ya está Y vale, ahora vamos a ver una nueva escena Antes de irnos aquí al hotel a descansar y a... Y asimilar nuestra experiencia Bien, vamos a volver a la zona donde estaban los... A la zona de la carretera del Stalum Cuando... En la zona donde aparcamos el regalia y... Y lo dejamos ahí Y vale, vamos a investigar aquí el interrogante Vale, vamos a ver un libro antiguo, examinar... Vale, vamos a ver un libro antiguo, examinar... ¿Eres? ¿En qué? Tú colocas tu vida en la línea cada día Así que quería que tienes que tener un pequeño asesino Un maleture Un maleture Es llamado a Moogle Es el apuntado para todos ustedes Manténlo por tu lado, y él va a cuidarte de ti. Y si se despegue, voy a cuidarlo. Voy a estar en Caim. Adiós. El campo peluche de mogu, que es lo que hace es hacerte de señuelo. Digamos que te tanquea un poco a los enemigos. Pero bueno, aquí Iris nos ha hecho aquí un regalo bastante bonito, eh. Las chicas aquí son tan cooles y independientes. Como, no necesito un hombre. Parece que te has escuchado mucho. Venga, corte a la chica un poco. Estoy seguro que alguien alrededor de aquí encuentre algo atractivo. Pues entonces, ¿dónde estás? ¡Déjate! La casa final está disponible para tu confort inmediato. Y vale, vamos a asimilar la experiencia. Mira, aquí Noctis ha subido de nivel, al nivel 61. Y vale, ya con esto. Y vale, ya con esto. de ver esta escena y hacer esta pequeña misión lo vamos a dejar aquí que este vídeo ha sido un vídeo más corto principalmente porque lo único que tenía que hacer aquí era acabar con esta misión pendiente uy sale lo de saludar ah bueno tío podemos saludar no lo sabía pues bien ya con esto lo vamos a dejar aquí y en el próximo episodio haremos un par de misiones debatidas si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós